Hace poco más de 50 años, Gordon H. Cook diseñó los primeros zoom que podían igualarse con el rendimiento de las lentes prime de la época, lo que supuso años más tarde el reconocimiento de la academia, que le otorgó un Oscar en el año 88. Por primera vez entonces, estos zoom variables funcionaron como lentes prime en una época de la historia de nuestro cine, en el que era más importante la economía de rodaje que andar cambiando lentes prime o fijas de forma constante. Y con estas premisas nacen los zoom de distancia focal variable, propiedad de Tyler Hudson y Cook, los zoom Cook Barotal, lo que sigue ya es leyenda. Y lo que ofrecemos aquí en WeLab, el renacimiento o reedición de esta leyenda, los nuevos zoom Cook Barotal Full Frame. Os lo contamos. Los Barotal vuelven y lo hacen con dos nuevos zoom Full Frame, un 30-95mm y un 85-214mm, ambos T2.9 de diafragma. Son zoom compactos, resistentes, anodizados en un negro brillante y con pesos y medidas idénticos, 4kg y 255mm de longitud. Tienen el mismo diámetro frontal, 114mm, lo que los convierte en zoom muy versátiles y rápidos de cambiar incluso entre ellos mismos. Montan montura PL y pueden adaptarse también a LPL. Su iris es de nueve palas, generando un bonito bokeh. Y todas poseen el protocolo de metadatos propio de Cook, el protocolo I. Ópticamente hablamos del look Cook, con tonos de piel y textura elegantes, hermosos y clásicos. Consiguen igualarse en resolución y color a los Prime S7, lo cual es muy oportuno e inteligente, pues se combina y complementa con ellos, ya que tradicionalmente las Prime de Cook, a partir de la serie S4, siempre se apoyaban de zoom de otros fabricantes. Son zoom muy adecuados para steady cam, cabezas calientes, carmón, carcasas subacuáticas y rodajes de afición, donde se necesita un ritmo rápido. Si lo que quieres es rodar con ellas o probarlas, Will Up es tu lugar.